Dorado de Palacio de Gobierno, se abren las puertas y hace su ingreso el Presidente de la República, Ollantos Malatazo, acompañado por la Primera Dama de la Nación, Nadine Heredia. Señoras y señores, buenas noches. Palacio de Gobierno les da la bienvenida a la ceremonia de juramentación de la Presidenta del Consejo de Ministros y del Gabinete de Ministros de Estado. A continuación, se dará lectura conjunta de las Resoluciones Supremas número 236 a 253-2014-PCM, mediante las cuales aceptan las renuncias que formulan al cargo los señores Ministros de Estado y se les da las gracias por los importantes servicios prestados a la Nación. Resoluciones Supremas número 236 a 253-2014-PCM. Lima, 22 de julio de 2014. Vistas las renuncias que a los cargos de Ministros de Estado formulan los titulares de Relaciones Exteriores, Defensa, Economía y Finanzas, Interior, Justicia y Derechos Humanos, Educación, Salud, Agricultura y Riego, Trabajo y Promoción del Empleo, Producción, Comercio Exterior y Turismo, Energía y Minas, Transportes y Comunicaciones, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ambiente, Cultura, Desarrollo e Inclusión Social. Estando al acordado, se resuelve. Aceptar la renuncia como Ministros de Estado en los despachos ministeriales que a continuación se indican. Embajador Gonzalo Alfonso Gutiérrez Reynel, en el despacho de Relaciones Exteriores. Señor Pedro Álvaro Cateriano Bellido, en el despacho de Defensa. Señor Luis Miguel Castilla Rubio, en el despacho de Economía y Finanzas. Señor Daniel Belisario Urresti Elera, en el despacho de Interior. Señor Daniel Augusto Figalo Rivadeneira, en el despacho de Justicia y Derechos Humanos. Señor Jaime Saavedra Chandubí, en el despacho de Educación. Señora Midori Musme Cristina Dejavich Rospigliosi, en el despacho de Salud. Señor Juan Manuel Benítez Ramos, en el despacho de Agricultura y Río. Señora Ana Etel del Rosario Jara Velásquez, en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo. Señor Piero Eduardo Guési Solís, en el despacho de la Producción. Señora Blanca Magali Silva Velarde Álvarez, en el despacho de Comercio Exterior y Turismo. Señor Eleodoro Octavio Mayorga Alba, en el despacho de Energía y Minas. Señor José David Gallardo Q, en el despacho de Transportes y Comunicaciones. Señor Milton Martín Fongesela Serna, en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Señora María del Cármenomonte Durán, en el despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Señor Manuel Gerardo Pedro Pulgar Vidal Otárola, en el despacho del Ambiente. Señora Tiana Álvarez Calderón Gallo, en el despacho de Cultura. Señora Paola Bustamante Suárez, en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social. A quienes se les agradece por los importantes servicios prestados a la Nación. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma Ollanta Humala Tazo, Presidente Constitucional de la República. Rúbrica René Gelbert Cornejo Díaz, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, se procederá a la lectura de la Resolución Suprema número 254-2014-PCM, a través de la cual se acepta la renuncia al cargo de Presidente del Consejo de Ministros, que formula el señor René Gelbert Cornejo Díaz y cedea las gracias por los importantes servicios prestados a la Nación. Resolución Suprema número 254-2014-PCM, Lima, 22 de julio de 2014. Vista la renuncia que, al cargo de Presidente del Consejo de Ministros, formula el señor René Gelbert Cornejo Díaz, estando al acordado, se resuelve. Aceptar la renuncia que, al cargo de Presidente del Consejo de Ministros, formula el señor René Gelbert Cornejo Díaz, dándosele las gracias por los importantes servicios prestados a la Nación. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma Ollanta Humala Tazo, Presidente Constitucional de la República. Rúbrica René Gelbert Cornejo Díaz, Presidente del Consejo de Ministros. A continuación, se procederá a la lectura de la Resolución Suprema número 255-2014-PCM, mediante la cual se nombra a la señora Ana Etel del Rosario Jara Velásquez, Presidenta del Consejo de Ministros, luego de lo cual el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo. Resolución Suprema número 255-2014-PCM. Lima, 22 de julio de 2014. De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y, estando al acordado, se resuelve nombrar Presidenta del Consejo de Ministros a la señora Ana Etel del Rosario Jara Velásquez. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma Ollanta Humala Tazo, Presidente Constitucional de la República. Rúbrica, Ana Jara Velásquez, Presidenta del Consejo de Ministros. Se ha leído entonces la resolución a través de la cual se acepta la renuncia de saliente Premier, René Cornejo. Señora Ana Etel del Rosario Jara Velásquez, promete por vuestro honor desempeñar leal y fielmente el cargo de Presidenta del Consejo de Ministros que os confío. Sí, prometo. Si así lo hicierais, que la patria os premie y, si no, que ella os lo demande. De esta manera, entonces, ha dado la juramentación de la Ana Jara como la nueva Presidenta del Consejo de Ministros. El Presidente de la República, Ollanta Humala Tazo, entonces le ha tomado juramento asumiendo de esta manera como jefa del Gabinete Ministerial. Acto seguido, se dará lectura a las resoluciones supremas 256 a 273-2014-PCM, mediante las cuales se nombra a los miembros del Gabinete de Ministros. Luego de la lectura de cada resolución de nombramiento, el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo. Resolución Suprema, número 256-2014-PCM, Lima, 22 de julio de 2014. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y, estando al acordado, se resuelve nombrar Ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores al Embajador en el Servicio Diplomático de la República, Gonzalo Alfonso Gutiérrez Reynel. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma Ollanta Humala Tazo, Presidente Constitucional de la República, rúbrica Ana Jara Velásquez, Presidenta del Consejo de Ministros. Señor Gonzalo Alfonso Gutiérrez Reynel, juráis por Dios y estos santos evangelios, desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores, que os confío. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios los premie, y si no, que él y la patria os lo demanden. Se mantiene en el cargo, entonces, Gonzalo Gutiérrez, al frente de la Cartera de Relaciones Exteriores. Resolución Suprema, número 257, 2014, PCM, Lima, 22 de julio de 2014. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y, estando al acordado, se resuelve nombrar Ministro de Estado en el despacho de Defensa al señor Pedro Álvaro Cateriano Bellido. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma, Ollanta Humala Tazo, Presidente Constitucional de la República. Rúbrica, Ana Jara Velásquez, Presidenta del Consejo de Ministros. Señor Pedro Álvaro Cateriano Bellido, juráis por Dios y estos santos evangelios, desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Defensa, que os confío. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie, sino que él y la patria os lo demande. Se toma el juramento entonces al Ministro Pedro Cateriano Bellido al frente de lo que es la cartera de Defensa. Resolución Suprema número 258-2014-PCM, Lima, 22 de julio de 2014. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y, estando al acordado, se resuelve nombrar Ministro de Estado en el despacho de Economía y Finanzas al señor Luis Miguel Castilla Rubio. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma Ollanta Humala Tazo, Presidente Constitucional de la República, rúbrica Ana Jara Velásquez, Presidenta del Consejo de Ministros. Señor Luis Miguel Castilla Rubio, juráis por Dios y estos santos evangelios, desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Economía y Finanzas, que os confío. Si así lo hicierais, que Dios los premie, si no, que Él y la Patria os lo demanden. Resolución Suprema número 259-2014-PCM, Lima, 22 de julio de 2014. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y, estando al acordado, se resuelve nombrar Ministro de Estado en el despacho del Interior al señor Daniel Belisario Urresti Elera. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma Ollanta Humala Tazo, Presidente Constitucional de la República, rúbrica Ana Jara Velásquez, Presidenta del Consejo de Ministros. Señor Daniel Belisario Urresti Elera, juráis por Dios y estos santos evangelios, desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho del Interior que os confío. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premisino, que Él y la patria os lo demanden. El entiendo del cargo entonces los ministros Daniel Urresti en la cartera del Interior y el ministro Luis Miguel Castilla en la cartera de Economía y Finanzas. Ambos ministros acaban de juramentar ante el Presidente de la República. Resolución Suprema Número 260-2014-PCM, Lima, 22 de julio de 2014. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y, estando acordado, se resuelve nombrar Ministro de Estado en el despacho de Justicia y Derechos Humanos al señor Daniel Augusto Figalo Riva de Neira. Regístrese, comuníquese y públiquese. Firma Ollanta Humala Tazo, Presidente Constitucional de la República, rúbrica Ana Jara Velásquez, Presidenta del Consejo de Ministros. Señor Daniel Augusto Figalo Riva de Neira, juráis por Dios y estos santos evangelios, desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Justicia y Derechos Humanos que os confío, sí, juro, si así lo hicierais, que Dios os premie y si no, que Él y la Patria os lo demanden. Resolución Suprema Número 261-2014-PCM, Lima, 22 de julio de 2014. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y, estando al acordado, se resuelve nombrar al Ministro de Estado en el despacho de Educación al señor Jaime Saavedra Chandubí. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma Ollanta Humala Tazo, Presidente Constitucional de la República, rúbrica Ana Jara Velásquez, Presidenta del Consejo de Ministros. Señor Jaime Saavedra Chandubí, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo del Ministro de Estado en el despacho de Educación, que os confío. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie y si no, que Él y la Patria os lo demanden. También se mantienen en el cargo entonces los ministros Jaime Saavedra en la cartera de Educación, así como el Ministro Daniel Figalo al frente de la cartera de Justicia y Derechos Humanos. Resolución Suprema Número 262-2014-PCM, Lima, 22 de julio de 2014. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y, estando al acordado, se resuelve nombrar Ministra de Estado en el despacho de Salud a la señora Midori Musme Cristina Dejavich Rospigliosi. Regístrese, comuníquese y públiquese. Firma Ollanta Humala Tazo, Presidente Constitucional de la República. Rúbrica, Ana Jara Velázquez, Presidenta del Consejo de Ministros. Señora Midori Musme, Cristina Dejavich Rospigliosi, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministra de Estado en el despacho de Salud que os confío. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie y si no, que Él y la Patria os lo demanden. Recibe salido entonces el Presidente de la República, Oriante Malatazo, la recién juramentada Ministra de Salud, Midori Dejavich. Resolución Suprema Número 263-2014-PCN Lima, 22 de julio de 2014. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y, estándolo acordado, se resuelve nombrar Ministro de Estado en el despacho de Agricultura y Riego al señor Juan Manuel Benítez Ramos. Regístrese, comuníquese y públiquese. Firma Ollanta Humala Tazo, Presidente Constitucional de la República, rúbrica Ana Jara Velázquez, Presidenta del Consejo de Ministros. Señor Juan Manuel Benítez Ramos, juráis por Dios y estos santos evangelios, desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Agricultura y Riego que os confío, sí, juro, si así lo hicierais, que Dios os premie y si no, que Él y la Patria os lo demanden. Resolución Suprema número 264-2014-PCM, Lima, 22 de julio de 2014. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y, estando al acordado, se resuelve nombrar Ministro de Estado en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo al señor Freddy Rolando Otáraula Peñaranda. Regístrese, comuníquese y públiquese. Firma Ollanta Humala Tazo, Presidente Constitucional de la República, rúbrica Ana Jara Velázquez, Presidenta del Consejo de Ministros. Gracias. Señor Freddy Rolando Otáraula Peñaranda, juráis por Dios y estos santos evangelios, desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo que os confío. Se juró, si así lo hicierais, que Dios os premie y si no, que Él y la Patria os lo demanden. En medio de aplausos entonces se ha realizado ya la juramentación de Freddy Otáraula al frente de la cartera de Trabajo y Promoción del Empleo aquí en Salón Dorado. Resolución Suprema número 265-2014-PCM Lima, 22 de julio de 2014. Vista a la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando al acordado, se resuelve nombrar Ministro de Estado en el despacho de la producción al señor Piero Eduardo Guési Solís. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma Ollanta Omalatazo, Presidente Constitucional de la República, en rúbrica Ana Jara Velásquez, Presidenta del Consejo de Ministros. Señor Piero Eduardo Guési Solís, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de producción que os confío, sí, juro, si así lo hicierais, que Dios os premie y si no, que Él y la Patria os lo demanden. Resolución Suprema Número 266-2014-PCM Lima, 22 de julio de 2014. Vista a la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando al acordado, se resuelve nombrar Ministra de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo a la señora Blanca Magali Silva Velarde Álvarez. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma Ollanta Omalatazo, Presidente Constitucional de la República, rúbrica Ana Jara Velásquez, Presidenta del Consejo de Ministros. Señora Blanca Magali Silva Velarde Álvarez, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministra de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo que os confío. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie y si no, que Él y la Patria os lo demanden. Resolución Suprema número 267-2014-PCM, Lima, 22 de julio de 2014. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estándolo acordado, se resuelve nombrar Ministro de Estado en el despacho de Energía y Minas al señor Eleodoro Octavio Mayorga Alba. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma Ollanta Omalatazo, Presidente Constitucional de la República, rúbrica Ana Jara Velásquez, Presidenta del Consejo de Ministros. Señor Eleodoro Octavio Mayorga Alba, juráis por Dios y estos santos evangelios, desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Energía y Minas que os confío. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie y si no, que Él y la Patria os lo demanden. El señor Eleodoro Mayorga al frente de la cartera de Energía y Minas. Resolución Suprema número 268-2014-PCM Lima, 22 de julio de 2014. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando al acordado, se resuelve. Nombrar al Ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones al señor José David Gallardo Q. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma Ollanta Humala Tazo, Presidente Constitucional de la República. Rúbrica Ana Jara Velázquez, Presidenta del Consejo de Ministros. Señor José David Gallardo Q. Juráis por Dios y estos santos evangelios. Desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones que os confío. Sí, juro, si así lo hicierais, que Dios os premie y si no, que Él y la Patria os lo demanden. Resolución Suprema número 269-2014-PCM, Lima, 22 de julio de 2014, vista a la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú. Y estándolo acordado, se resuelve nombrar Ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento al señor Milton Martín Bonjese Lacerna. Regístrese, comuníquese y publiquese. firma Ollanta Humala Tazo, Presidente Constitucional de la República. Rúbrica, Ana Clara Velásquez, Presidenta del Consejo de Ministros. Señor Milton Martín Bonjese Lacerna, juráis por Dios y estos santos evangelios, desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento que os confío. Sí, juro, si así lo hicierais, que Dios os premie y si no, que Él y la Patria os lo demanden. También se ratifica en el cargo el Ministro Milton Bonjese al frente del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Resolución Suprema número 270-2014-PCM, Lima, 22 de julio de 2014. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros. De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estándolo acordado, se resuelve nombrar Ministra de Estado en el despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a la señora María del Carmen Omonte Durán. Regístrese, comuníquese y públiquese. Firma Ollanta Humala Tazo, Presidente Constitucional de la República, rúbrica Ana Jara Velásquez, Presidenta del Consejo de Ministros. Señora María del Carmen Omonte Durán, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministra de Estado en el despacho de la mujer y poblaciones vulnerables que os confío. Sí, juro. si así lo hicierais que Dios os premie y si no que Él y la Patria os lo demanden. También se mantiene en el Gabinete Ministerial la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables María del Carmen Omonte. Resolución Suprema número 271 2014 PCM Lima 22 de julio de 2014 vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando al acordado se resuelve nombrar al Ministro de Estado en el despacho de Ambiente al señor Manuel Gerardo Pedro Pulgar Vidal Otálora regístrese comuníquese y publiquese firma Ollanta Humala Tazo Presidente Constitucional de la República rúbrica Ana Jara Velázquez Presidenta del Consejo de Ministros Señor Manuel Gerardo Pedro Pulgar Vidal Otálora juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Ambiente que os confío si juro si así lo hicierais que Dios los premio y si no que él y la Patria o se lo demanden Resolución Suprema número 272 2014 PCM Lima 22 de julio de 2014 vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando acordado se resuelve nombrar Ministra de Estado en el despacho de Cultura a la señora Diana Álvarez Calderón Gallo regístrese comuníquese y publiquese firma Ollanta Humala Tazo Presidente Constitucional de la República rúbrica Ana Jara Velázquez Presidenta del Consejo de Ministros Señora Diana Álvarez Calderón Gallo juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministra de Estado en el despacho de Cultura que os confío si así lo hicierais que Dios os premie y si no que él y la patria os lo demanden Resolución Suprema número 273 2014 PCM Lima 22 de julio de 2014 vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estándolo acordado se resuelve nombrar Ministra de Estado en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social a la señora Paola Bustamante Suárez regístrese comuníquese y publiquese firma Ollanta Humala Tazo Presidente Constitucional de la República rúbrica Ana Jara Velázquez Presidenta del Consejo de Ministros Señora Paola Bustamante Suárez juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministra de Estado en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social que os confío si juro si así lo hicierais que Dios os premie y si no que él y la patria os lo demanden bien de esta manera entonces la última en juramentar ante el Presidente de la República Ollanta Humala Tazo ha sido la Ministra Paola Bustamante de la Cartera de Desarrollo e Inclusión Social de esta manera entonces se ha tomado juramento al nuevo Gabinete Ministerial que contará entonces estará a la cabeza Ana Jara como Presidenta del Consejo de Ministros se invita a la foto de estilo con el señor Presidente de la República de esta manera de esta manera entonces invita todo el Gabinete Ministerial a colocarse para la foto protocolar aquí en Salón Dorado en Palacio de Gobierno vamos a empezar pasando el Presidente de la República Ollanta Humala Tazo junto a la nueva Presidenta del Consejo de Ministros Ana Jara y también al nuevo Ministro el único cambio que ha habido en este Gabinete de Freddy Ohtarol al frente de la cartera de trabajo y promoción del empleo Presidente de la República Allí tenemos entonces a través de esta transmisión de TV Perú y 7.3 Noticias al nuevo Gabinete Ministerial que estará a la cabeza con Ana Jara como nueva Presidenta del Consejo de Ministros Presidente de la República entonces aplaudiendo y felicitando al nuevo Gabinete en esta ceremonia de juramentación y recibiendo los aplausos y felicitaciones de todos los presentes que continúan incluso